El Congreso de Jalisco dio marcha atrás a la intención de hacer modificaciones de ley para que el Contralor de la Universidad de Guadalajara fuera nombrado por los diputados, lo cual al final no se incluyó, señaló la legisladora de Agamos, Mara Robles. Una reforma constitucional que no contenía el artículo 35 que pretendía agregar a las atribuciones de este Congreso del Estado el nombramiento del Contralor de la Universidad de Guadalajara, que hubiera sido arrasar con el concepto de autonomía universitaria. Lo ha dicho mi compañero Jonadab Martínez, el día de hoy este Congreso inauguró un mecanismo que a nivel nacional es una conquista de todas las universidades autónomas. Es así como los diputados ahora reformaron las leyes para que no se aprueben reformas a espaldas de la comunidad universitaria. El artículo 2 de la Ley General de Educación Superior plantea que todos los cambios que los congresos de los estados pretendan llevar a cabo sobre las leyes orgánicas de las universidades autónomas tienen que ser consultados ante la comunidad universitaria y tiene que haber una respuesta explícita de sus órganos de gobierno para poder compaginar la facultad soberana de este Congreso de legislar, pero también de respetar la autonomía universitaria. Precisamente en este tema el Consejo General Universitario de la UDG aprobó la mañana del 3 de septiembre el proceso de selección de Contralor, adecuando los requisitos con las leyes en la materia en combate a la corrupción a nivel nacional y las mejores prácticas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.